No vas a creerte lo que he encontrado en casa del gallo Un trasto mecánico marciano diamónico Un motosaurio, lanza rayos, un depolio, un helado Es muy feo, da mucho miedo Lleva la marcha y el calloleo Es mi amigo y yo le quiero Porque me lleva a caballo al colegio A ver quien se atreve a llamarme pringao ¡Motosaurio! ¡Y hasta rayos! ¡Motapolios! ¡Supernotos!